Gracias por estar aquí, gracias a Carlos por la presentación, amable. Efectivamente, bueno, como ha contado Carlos, pues ha sido una... Yo tenía cinco años cuando se inició la guerra civil, la guerra que me gusta más llamarla la guerra de España, porque realmente no fue una guerra civil, ya que entraron tantos elementos internacionales, ¿verdad? Alemania, Italia, incluso Portugal, en el otro lado la ayuda de la Unión Soviética, en fin, etc. Entonces, ya digo, de alguna manera viví aquello durante la guerra, aunque de muy niño. Después viví la larga y eterna posguerra, que también era bastante terrible. Es muy bonito el momento, en la película realmente hay momentos maravillosos. Uno de ellos es cuando Rafael Azcona, por ejemplo, que no es un hombre, no era un hombre, digamos, que nunca habló de política, y en este sentido creo que esto tiene un valor enorme. Pues de pronto habla de la posguerra y dice, por no haber vivido aquella posguerra lúgubre, siniestra, canallesca, ni si hubiera renunciado a escribir, es decir, hubiera... Esto realmente en boca de Azcona es, aunque él no le da énfasis, es bastante impresionante.